Mi nombre es Maricruz, les voy a preparar unos chollos maracuchos que es un envuelto de plátano con queso, jamón y huevo. Espero que lo disfruten. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta. Comenzamos aplanando nuestros plátanos o tajadas para darle una forma más uniforme. Picamos el queso en tiras con el que vamos a rellenar nuestros yoyos. Luego colocamos los plátanos en el de fry para cocinarlos uno a uno. Los ponemos separados para que no se peguen y puedan cocinarse uniformemente. Por aproximadamente unos 3 o 4 minutos. Miren que hermoso color y doradito que quedaron nuestros plátanos. En un plato colocamos nuestros huevos para batir con un tenedor vigorosamente. Para comenzar a formar nuestra mezcla donde vamos a envolver nuestros yoyos y poder freír. Le agregamos la leche, el azúcar, batemos constantemente y luego le agregamos la harina para darle la textura. La harina ya viene con un toque de sal para darle un poquito más de sabor. Envolvemos constantemente para lograr una costentura agradable y que la mezcla esté toda homogénea. Empezamos a armar unos rollitos de jamón poco a poco para poder introducir dentro de nuestro yoyos. En algunos podemos picarlo a la mitad dependiendo del tamaño del plátano que vamos a utilizar. Luego comenzamos a armar nuestros sanguchitos o nuestros yoyos colocando primero el plátano, luego el queso, el jamón y otra tajada, otra pieza de plátano. Y así sucesivamente hasta que logremos completar cada uno de nuestros yoyos para llevarlos a la mezcla. Miren que lindos y ricos están nuestros sanguchitos de plátano para poder introducir en nuestra mezcla y luego llevar a freír o al air fry, como prefieres. Colocamos cada uno de los sanguchitos en la mezcla que ya teníamos preparada, cuidando que estén cubiertos completamente para que el queso y jamón no se salgan ni se cierren completamente. En una sartén precalentada colocamos el aceite para proceder a freír nuestros yoyos, cuidando que no se quemen y cubriendo completamente con el aceite para conseguir una fritura bien hermosa, doradita y completamente. Para los que prefieren hacerlos sin frituras, podemos hacer el mismo procedimiento. Vayamos el sánduche en nuestra mezcla y lo colocamos en el air fry para que puedan cocinarlos completamente allí. Van a obtener prácticamente el mismo resultado. Cocínenlos por aproximadamente 5 minutos. Para los que prefieran freírlo, pueden hacerlo en una sartén con un fuego medio alto para que se doren por algún lado, cuidando que no se queme. Luego procede a sacarlo cuidadosamente y colocarlo en un papel absorbente para disfrutarlo. Espero que les guste. Suscríbete a mi canal y gracias por visitarlo.